Yo te sigo capitán, quiero soñar, todos tus sueños y verte nadar, llévame al mar, llévame al mar Niño diamante que corta el diamante, niño más grande que sos Timonel, el ciclón, remolino, vencedor, quiero aprender capitán, serenidad, para mirarte y verte crecer Cada vez más Tengo las espadas y el escudo, para defendernos los dos Proteger tu cuarto azul, capitán, viaja en la luz Indio, revoluciona, arranca el barrio, como una bomba Como se ve la ciudad, de tu lugar, casas gigantes y la inmensidad, de tu mirar, de tu mirar Niño diamante que corta el diamante, niño más grande que sos Que caiga hoy, temporal, trueno gris, un vendaval Yo te sigo capitán, quiero mirar, todos tus trucos, poder abrazar, viento y alma Tengo las espadas y el escudo, para defendernos los dos Proteger tu cuarto azul, capitán, viaja en la luz Indio, revoluciona, arranca el barrio, como una bomba No, 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 no Y caiga hoy, renaval, el trueno brilis temporal La música es la música, renaval, el trueno brilis temporal La música es la música, renaval. 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 Pero tampoco quiero morir de amor.